Bueno gentecica, he visto en un grupo que estoy de Facebook de... ¡Uy, que mataba ya! Una bici. De Sibru, de Noticias de Sibru y tal. Que esta pescadería anunciaba que tenía sardinas a 7 euros. Voy a ver. Mira gentecica. 10 euros, un kilo y medio sardinas. Un kilo 400. Está súper bien. Porque ya sé que será el doble de lo que cuesta en España. Pero es que aquí hemos llegado a pagar un euro la sardina. Así que está bien. Bueno gentecica, estoy quitando escamas a las sardinas. Aunque les he quitado la tripa y la cabeza. Estaban llenas de escamas. Y nada. Las vamos a echar sin aliño ninguno. Con sal y ya está. Pues sale otra cosa. Que se echan trozos. Se rompe esto. No, aquí la rompe aquí. Oh. ¿Por qué no estoy por el resto de la pared? Espera, ahora te ato bebé. ¿Puedo dar este? ¿Es café? No, no. ¿Es dulce? Sale un montón. Limpiar el ambiente, aprender cómo se limpia el ambiente. Que hace un frío que pela, que echas el aliento por la boca y sale humo de frío que hace. Esto hace mucho se quedan secas. Vamos a llevar un disco, mamá. Conocí, conocí. Toma, toma, toma. Mira, mira, mira. Mira, mira, mamá. ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!